Mi nombre es Joan Caballé y soy director general de Caja de Ingenieros. Caja de Ingenieros es una cooperativa de crédito, somos banca cooperativa. Es un modelo de banca que, bueno, esta entidad surgió hace 55 años, en el año 67, resultado de la idea de una serie de ingenieros que pensaron que entre ellos, entre los ingenieros existían unos vínculos de confianza que permitían generar una relación bancaria que es los ingenieros jóvenes puedan tener la financiación de los ingenieros mayores y se conocen entre ellos y pensaban que esto lo podían hacer de una forma más efectiva que la banca tradicional. Y ahí surgió la idea de Caja de Ingenieros basada en la confianza de unos con un conjunto de cooperativa. Bueno, la evolución de la entidad, somos fieles al nombre original de la entidad, Caja de Ingenieros. Bueno, la entidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de sus 55 años de historia, abriéndose primero, primero se empezó con una oficina en Barcelona, además en la sede del Colegio de Ingenieros, luego se abrió otra oficina ya fuera de la sede, luego se abrió una oficina en Madrid en los años, finales de los años 90, y luego se abrió también no solamente a los ingenieros industriales sino al conjunto de ingeniería. Es decir, la entidad ha ido de forma orgánica desarrollando y ampliando sus actividades en la medida de que fundamentalmente la gente que se ha asociado a la Caja de Ingenieros lo ha hecho por recomendación de un socio. Es decir, que nosotros de alguna manera nunca hemos hecho una política comercial de captación, sino que básicamente la recomendación de nuestros socios es la que hace que vengan otras personas en ese sentido por recomendación. Claro, la entidad ha ido creciendo, es un grupo que tiene una compañía de seguros, una gestora de fondos, un operador de bancas seguros, es la cooperativa de crédito y una fundación. Claro, esto quiere decir que a lo largo del tiempo hemos ido ampliando espacios de servicio por necesidades de nuestros socios. Hacemos banca personal, banca privada y banca de empresas. Banca de empresas fruto de la demanda de los socios, porque esto en los años 2013-2014, con motivo de la restricción crediticia aquí en España, pues muchos socios que estábamos dando servicio a nivel personal, pues nos decían, oye, ahí tengo una empresa, una restricción de crédito, y a partir de ahí iniciamos el tema de banca de empresas. Para nosotros, entendemos banca de empresas, el servicio de banca de empresas de caja ingenieros, lo entendemos con dos vertientes. Una es establecer relaciones de largo plazo con las empresas, es decir, consideramos una empresa igual que un socio de la entidad y lo que buscamos es establecer, no hacer operaciones, sino de alguna manera buscar una evolución, digamos, conjunta de apoyo y de resolver necesidades que tengan las empresas y además buscando evolucionar ese servicio en base a esas necesidades de los socios. O sea, para nosotros la escucha de lo que los socios necesitan es el driver principal que orienta nuestra gestión. Nosotros a nivel de las empresas, pues tenemos un servicio, digamos que personalizamos la relación con cada una de las empresas a través de un equipo de gerentes, de gerentes de banca especializada, en este caso de empresas, y evidentemente los productos de descuento comercial, crédito, inversiones, incluso financiación especializada, tipo rentings, etc., cubrimos ahí todas las necesidades que puedan tener nuestros socios. Hemos estado asociados también a los programas de ICO, etc., es decir, que tenemos también acuerdos con sociedades de garantía recíproca, es decir, que la entidad tiene todo el elenco de productos para poder ofrecer financiación y servicio a los socios. Y con este enfoque, digamos, de ser una banca que no dé sorpresas a nuestros socios. Lo último que esperan de la caja de nuestros socios son sorpresas negativas. Y en ese sentido, pues nosotros, eso es un elemento que tenemos muy, muy presente y miramos sobre todo al medio y largo plazo, porque entendemos que el valor se genera básicamente en el medio y largo plazo y no en hacer una operación que está muy bien, pero van para hoy, hambre para mañana.